Mmmmm, ja ja, mmmm, de ser la esposa de un patán, a ser quien soy, Roxy. Me he unido previo por matar, si hay opción y acabo mal, me dan mi nombre por detrás, debe ser Roxy. Mi espectáculo será increíble, sí. Buscaré a un chico que trabaje conmigo, eso es. Un chico alto, fuerte, que pueda levantarme y que por supuesto me sonrisa. La hostia. Mi virtud de un día ha salido. En fin, no voy a quejarme porque desde luego alto y fuerte es un rato. Pero yo estoy igualista, yo estoy igualista. Así que lo voy a buscar. Porque así estaría bien suave. Lo sabía, sabía que iba a aparecer. Es de verdad. Pero Roxy, Roxy, piensa lo grande. ¿Qué estás diciendo? Vamos, piensa lo grande, ya lo tengo. Me voy a buscar a un montón de chicos. Esta vez te has portado. Porque es que esto, esto es exactamente lo que yo quería. Así está muchísimo mejor, ¿no les parece? Un hombre suena por ahí, se pide así. Roxy. Hoy hasta el aire piensa en mí, me llama así. Roxy. No hay más que ver a esa gran mujer. Todo el mundo se rumbra a tus pies. ¡Sí! Su cara luce por lo que suena su voz. Lo subieron. Del matrimonio de mis hijos. Hoy puede ser. Roxy. Todo el mundo se rumbra a tus hijos. Lo subieron. Lo subió. Lo subió. Lo subió. No subió. ¿Qué cora se hace emportar a ver tu show, Rossi? Cierro mis programas por firmar, recuerdos de Roxy. Debes hablar con el gran goya, cuando llena el luto y quedó. Cierro mis programas por firmar, recuerdos de Roxy. Cierro mis programas por firmar, recuerdos de Roxy. Debes hablar con el gran goya, cuando llena el luto y quedó. Debes hablar con el gran goya, cuando llena el luto y quedó. ¡Gracias! 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 Son mil chicos ¡Sí! Todo eso sobre alguien, ¡ojo! ¡Que le importa tanto! Ahora, todo lo que se publica, eso de Roxy Hart, está de moda. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué arriesgada desesperación! Sentimos que hablar tiempo atrás, mi hermana y yo. Fue en particular por ese son que triunfó. No pudo abandonar y lo pobre lo dejó. El asma. Fue un ataque de estrés y poco después... Murió. ¿Qué voy a hacer? No puedo cambiar cuando murió. Pero quiero volver a vivir. El perfecto... Doble... Show... ¡Oh, Roxy! ¿Sabes que tienes exactamente la misma talla que mi hermano? Subes tu arca, te sentaría de maravilla. ¿Qué te parece si te enseño parte del espectáculo que hacíamos juntas? Sí, observa. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy terminando con dos personas. ¡Todos! ¡Es lo... fantástico! Amén. ¡Trrrrrrrrrr! ¡Pamatería! Después... ¡Saxo! Las dos, tu, 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 tu. ¡Oh, ah, oh, qué va mejor! ¡Les tres! ¡Las dos! ¡Oye, oh! ¡Ah, las dos! ¡A lo que da mejor! ¡Chistes! ¡Claro que sentido! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, señorita Gantz, ¿podría hacerle una pregunta? ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 conocía usted a esas dos señoritas personalmente. ¿Qué es de las que conocía personalmente? Menudo follón, ¿eh? Un lío con mucha clase. Su madre posee todas las piñas. ¿Y a mí qué carajo me importan las piñas? ¿Me has conseguido ya fecha para el juicio? Calma, pequeña, calma. Todo llegará, todo llegará. Señor Fli, hay un par de cosas sobre mi juicio que también me gustaría hablar contigo. Sí, verás, es el tema. Lo primero es lo primero y después nos vemos. Piñas, me da la impresión, Roxy, de que empiezas a tener serios problemas. Clase alta, siempre lo mismo. De nuevo vuelves a perder el tema. Ahora solo hay una persona que puede ayudarte, Roxy. Ahora solo hay una persona con la que puedes cantar, Belma. Y ahora, damas y caballeros, vean a la señorita Roxy Haag y a la señorita Belma Kaye cantar una canción que muestra su implacable determinación. ¡Imparable ego! Algo sí sé, algo sí sé, siempre sabré, siempre sabré, debo creer en ti. ¡Mucho sabrá que mi ángel de amor son padros y jugantes! ¡Impleo sabrá que mi ángel de amor, son padros y jugantes! Mocados sin sabor ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿Quién juega por ti? Si quiero, si quiero Soy loco para mí No puedo perder Mi juego es así Me gusta creer En mí Tres bellezas Que no me queda aquí Esas bestias que os hablan Mi ¡Misela! 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 ¡Misela!